Sí, sí, sí. Sí, mí, sí, mí, sí. Dale. Canten conmigo, a ver. Pero que no los escucho. Solo y como la pieza, sin nada más que hacer. Oh, 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 oh. Alrededor de una botella en la mano. Se fue otra vez. Oh, oh, oh. Me, me, me siento como el pelo. Sexta de mi bola izquierda. Me siento tan identificada en este estado que me he masturbado las orejas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. La noche se vino encima. Comienza el dato alcohol. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alrededor de una botella con los maestros del amor. Oh, 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 oh. Hablan tanto de mujeres y no sé por qué ninguno tiene novia. Son como el pelo. Son como el pelo. Hijo de la vida. Sexta de mi bola izquierda. ¡Oh! El caos, siempre el caos ¡Hecho, hecho! ¡Bienvenida! 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 Y no sé por qué Ninguno tiene novia Ya la tienes Me siento como otro pelo Quinto de la ruta Sexta de mi bola izquierda Oh 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 Y me pregunto yo Si es que algo Más cargó Fue lo que nos unió Esta es mi conclusión Oh Que todos Están mostrando el pelo Y esto